¡Ma! ¿Qué? ¡Mame! ¿Qué fue? ¿A qué hora lo vamos pa' Chuck E. Cheese? Ya está boceando muchachos, ven pa' acá. Ma. ¿A qué hora lo vamos pa' Chuck E. Cheese? Ahorita lo vamos. ¿Pero a qué hora? ¿Ahorita? ¿Pero qué es eso? ¿A qué hora? Dame una hora. Es un rato, yo no te dije. Yo no te dije que lo vamos un rato. Pero yo, yo no quiero saber una hora. Yo no te dije que lo vamos ahorita. Un rato lo vamos. Cálmate, siéntate y esperes que yo te miro y se nota los huevos. Dios mío, yo estoy cansado de repetir la... ¿Cuántas veces tú vas a preguntar la misma cosa? Dios mío, tú eres como un CD rayado que sigue y sigue y sigue y no para. Muchachos, nada más repite y repite y repite. Yo estoy cansado de eso. ¿Tú no estás harto de preguntar la misma cosa? Porque yo sí me harto. Y yo estoy hasta aquí. Y yo nada más llego hasta aquí porque yo estoy pasado del límite. Mira, dame un favor, ve, siéntate. Siéntate y compuérdate. Deja estar preguntándome las mismas cosas mil veces. Vete en Snapchat o Instagram. Lo que la Junta de hoy hace. Tú vas a decir algo. Si tú sigues preguntando las mismas cosas, nos vemos pa' Chuck E. Cheese. Yo te dije que vamos allá ahorita, aguántate. Yo que me parto aquí cocinando por usted. Y tú nada más es... ¿Quieres, quieres, quieres? ¿Cuándo vamos a esto? ¿Cuándo vamos a hacer otro? Espérate. Déjame hacer lo que yo estoy haciendo. Déjame concentrar. ¿Tú crees que es fácil siendo huevo? No. Nadie me cocina a mí. Nadie me cocina a mí. Dios mío. Yo estoy aquí cocinando. Nadie me ayuda a mí a cocinar. ¿Ah? ¿Tú me quieres cocinar huevo? Tú ni un pan sabe total. Buen fresco. Espera que yo te llame. Espera que yo te llame y siéntate. Que lo vamos pa' Chuck E. Cheese ahorita. Dios.